Sé que me muero a las diez, sabes, estoy de tu lado, no me pidas más que eso. Bueno, un aplauso para recibir a Daniel Valdi. Qué bueno tenerte de nuevo acá. Qué bueno, lo mismo digo. Los visitantes. Los visitantes. Los visitantes, sí. Promocionándolo. La verdad que es un libro un tanto diferente a los que venía escribiendo, a los que escribí toda mi vida. Pero si bien tiene alguna historia de fútbol la novela... No es específicamente... No, se centra en el cuidado del medio ambiente, en el uso, en el mal uso de los agroquímicos, que ahora lo estamos padeciendo. En verano ya no nos pudimos bañar en las playas. Los otros días fue miel a Alemania y la rebotaron porque en Alemania es miel uruguaya, ¿no? Se dieron cuenta que había fertilizantes y agroquímicos en la miel. Los otros días en Paisandú llovió una lluvia bastante rara, dañina, con agrotóxicos. Y esto nace porque el año pasado un amigo pediatra me dice, Che, Dani, estoy muy preocupado por esto y me encantaría que hicieras una novela en base a este tema. Y yo, mi primera respuesta fue, ¿qué voy a hacer una novela de esto que no tengo ni idea y no es lo que yo escribo? Me dice, bueno, te voy a arrojar los informes que me llegaron, distintos materiales, no solo de acá, de Argentina también. Y es sorprendente y alarmante, sobre todo. Y bueno, se me ocurrió inventar estos personajes. Pero todo, aparte, nace escuchando la canción del Zucará, el clamor de la Pachamama, que habla de este tema y habla de que un personaje viene, le dice que todavía estamos a tiempo de cuidar el planeta y se va volando lejos, ¿no? Y eso se me ocurrió, bueno, ¿por qué no inventar un personaje un tanto sobrenatural que fue humano, que vuelve a la Tierra con una misión, que se alimenta de energía orgánica, que cae en una granja? Generalmente donde van estos visitantes es que va a ocurrir algo y ellos no saben que va a ocurrir. Y bueno, al principio es como en el paraíso, porque está todo bien, el agua, cristalina, se baña, la tierra, hay cultivos de maíz, demás. Y bueno, se transforma todo cuando cambian a la producción con agroquímicos, cambian a la soja. La soja es algo que lo estamos exportando generalmente para engordar chanchos en China y estamos perdiendo la materia prima nuestra, que es el trigo, por ejemplo. Bueno, no me quiero meter en estos temas que son más para gente del agro, pero estamos haciendo mucho daño. Entonces combiné una historia ahí que está muy linda, es cortita. Ahí está sonando la canción del Zucará, que lo vamos a presentar el 26 de mayo en lo de Silverio, junto a su hijo Martín González. Ya lo hicimos en Melo el fin de semana pasada y fue divino. Aparte Martín se canta todo, el Zucará, ni que hablar más de 50 años de carrera. Y aparte estamos promocionando lectura, no solo música, sino lectura. Y yo estoy muy contento con el libro, pero con todo lo que está generando el libro. En diferentes colegios ya lo están trabajando, y están trabajando la canción, están trabajando el reciclaje, el medio ambiente, cuidar la tierra, lo orgánico. Y es lo único que realmente es nuestro, el planeta. Y si no lo cuidamos, yo creo que bueno, ¿a dónde vamos a parar? Se nos va de la mano en cualquier momento. La tapa está buenísima, y ya te atrapa. Y si de repente los visitantes decís, ¿de qué se trata? Recién vos lo decías, el clamor de la Pachamama. Y ya en los primeros textos ya te sitúa de qué estamos hablando, porque dice, nuestro planeta hartó ya de tanto dar y dar, ha reaccionado, y urge que debemos cambiar. Sí. Bueno, esas frases me inspiraron. Lo primero fue la preocupación de este pediatra. Después escuchando al azucarada, yo lo escucho desde hace años, y esta canción, bueno, me despertó y digo, che, vamos a abordar este tema. Y muchas veces yo inicio textos, después los dejo por la mitad, y digo, está, no era lo mío. Acá quedó redondito, se lo mando al pediatra, lo leo, y me dice, está espectacular. ¿Tus hijos lo leyeron? Mi hijo más grande, sí. Las más chicas todavía no, están escuchando las canciones. Este, pero está, está, está bueno, es re dinámico el libro, o sea, lo pueden leer desde siete años a quince, veinte, cincuenta, sesenta. Yo siempre digo, encierra todas las edades, y los otros días me llamaron de Colonia, por ejemplo, de Colonia del Sacramento, en mi ciudad, y me dijeron, para las vacaciones de julio te queremos traer. Y yo digo, mirá, yo presento el libro, y estoy yendo con el azucarada a las presentaciones, con el azucarada y con el hijo, con Martín. Me dice, está genial, porque van a ir grandes, y chico, digo, sí, esa es la apuesta también de la lectura. Digo, no hay lectura para niños, para adultos. Yo creo que es un libro para la familia, y que nos va a hacer abrir los ojos a un montón de cosas, y de hecho, este, y cualquier similitud con la realidad es pura coincidencia, pero el libro termina con este visitante apareciendo en un lugar que increíblemente están brindando, porque hay unos finlandeses en esa zona que van a abrir una papelera. Entonces, como van a caer en lugares que estos visitantes generalmente caen en lugares que se viene todo lo natural abajo, bueno, capaz que en algún lugar de la Tierra pasa eso, ¿no? Será que pasa, puede ser. Ahora, como decías, es en un momento donde tengo la sensación de que las nuevas generaciones, los niños, están cuestionando, y como entendiendo esa incomodidad de que algo no está bien, ¿no? Bueno, sin duda, los niños, nosotros tenemos que aprender mucho de los niños, y también yo le quiero agradecer esto a los, a un montón de colegios y de escuelas que trabajan esto y se preocupan por esto, y yo como padre, la verdad, este, yo creo que lo único que le puedo dejar a mis hijos es tratar de que vivan en un aire limpio, en un agua limpia, o sea, yo vivo cerca de la costa, acá en Montevideo, y realmente me fui de vacaciones, me fui de Montevideo tan solo ocho días, y no pude utilizar el agua de Montevideo en todo el verano, estaba prohibido, ni siquiera podía bajar a la playa porque decían que hasta en la arena estaba esto. Y aparte, ¿cómo mantenías a los niños sin ingresar el agua? Y es horrible. No, es que con el paso de los años nos fuimos corriendo, ¿no? Nos vamos corriendo, pero ¿y a dónde vamos a terminar? Pero yo recuerdo este verano que me tuve que ir a Cabo Polonio, mi señora es fanática del Cabo Polonio, a mí no me gusta tanto, entonces cedí y fui a Cabo Polonio porque en un momento hasta en Punta del Este y todo estaban las cianobacterias y no podías bañarte, y la riqueza más grande de nuestro país es el agua, es el agua, es el agua. Y que siempre fue muy democrático, ¿no? No había que irse hasta Punta del Este, Cabo Polonio. Pero por favor, acá en Montevideo yo me bañaba sin ningún inconveniente. Y entonces creo que nos tenemos que preocupar, tiene que ser primordial, cada vez el calentamiento global es peor, cada vez la desidia de los gobiernos es peor referido a este tema, de hecho Estados Unidos ya ni siquiera firma los tratados que hay para tratar de reducir la contaminación y los gases, y es muy triste porque no sé dónde vamos a parar así. Y nosotros capaz que no vemos cambios drásticos, ya los estamos viendo igual, pero nuestros hijos, nuestros nietos, y yo creo que tiene que, las cabecitas que están al mando de los gobiernos muchas veces, por ahí no priorizar tanto en el dinero y darle un poco más de vida y oxígeno a este planeta. Daniel, ¿tenés alguna idea de proponer algo para que, porque decimos, los niños por suerte, los jóvenes vienen con otra cabeza, otra educación, otro cuidado, pero los que somos grandes, ¿en qué podemos cambiar? Porque a veces queremos ayudar o cambiar esta situación. Impotencia, te da impotencia. No, yo siempre me digo a mí mismo, porque es muy fácil caer en la depresión y en el pesimismo. Y no hacer nada, hay que darse brazos usados acá. Yo digo, no, no vamos a corregir todo, pero si todos corregimos un poquito, ahí se va a ver el cambio. Y después priorizar a la hora de exigir, a la hora de ir a comprar un alimento, bueno, tratar de que sea lo más limpio, orgánico posible, exigir esa etiqueta que ahora está tan en discusión, tiene que estar la etiqueta, vos tenés que saber lo que estás consumiendo, qué viene, qué tiene. Recién acá en Montevideo parece que se van a poner etiquetas en los diferentes envases, y en el interior por ahí todavía no. Hay que tomar conciencia y hay que tratar de volcarse siempre en el alimento más puro y orgánico posible. A mí me da mucha pena lo que está sucediendo con las abejas, cómo se están muriendo y así, bueno, otros están... Y todo tiene un balance. Y si vos, para hacer más producción, rompes ese balance ya establecido, y puede haber daños irreparables, y nos vamos a dar cuenta de esos daños, no mañana ni pasado, quizás en 10, 20 años, y después es mucho más difícil de corregir. Claro, te asunto también que representantes del gobierno te digan, por ejemplo, que el tema de la miel que no se ha podido vender es porque bajó el consumo de la miel y no porque realmente tenga agroquímicos. Que expliquen qué pasó en Alemania, claramente. Hay una negación también a este tema y ocultarlo bastante porque... Bueno, es que no sirve que se sepa. Claro, claro. Y más en estos momentos tan sensibles de inversiones tan multimillonarias, no sirve hacer un estudio pormenorizado del impacto ambiental, ¿no? Pero bueno, hay cosas que no se pueden tapar y están sucediendo, están lloviendo, están lloviendo, porque están lloviendo literalmente. Pero hay una lucha entre lo que es el Uruguay natural y el Uruguay productivo. Si este verano no me puedo bañar en el agua, saco a los visitantes dos. Estoy caliente. No, pero bueno. Hay luces de esperanza, bueno, ves el plástico que hay en el océano y también decimos dónde estamos, ¿no? Pero hay países muy serios que se están preocupando y hay un movimiento ecologista grande que se está preocupando. Y bueno, bienvenido sea y tratemos de ayudar en lo que podamos. Daniel, yo recién así hincapié en la tapa, pero también hay algunas ilustraciones dentro del libro. No, Santana hizo, la verdad, se apropió de la historia. ¿Vos te das cuenta cuando le gusta al ilustrador la historia? Porque cuando no le gusta te das cuenta porque le tenés que devolver las ilustraciones 20 veces igual. Claro. Pero acá lo sacó en 15 días, tenía todo, la tapa, todo, y fue espectacular desde el inicio. ¿Y él te fue proponiendo o fue un trabajo? Me mandó los bocetos, pero no te miento, a la semana los tenía y lo único que le dije, boh, está bárbaro. Era por ahí. El espíritu de la novela es este. Así que creo que, bueno, eso le ayuda y la potencia, ni que hablar a la historia. Presente el color negro. Por eso vine así, vestido. Porque sos el visitante. Soy el visitante. ¿Vos sabés que me querías sacar para la foto del libro? Porque estos visitantes se reúnen en el kilómetro 100 de alguna ruta. Cualquiera. Uno puede imaginarse cualquier ruta. Y me querías sacar una foto en el kilómetro 100 con el Zucará, aparte de nosotros ya fuimos a Melo. Es más, el Zucará me dijo que estos visitantes existen, que están entre nosotros. Chico, pará, pará. Pero lo que estoy pensando, me está contando, es que buenos serían esas presentaciones que fueran caracterizados de alguna cosa. Ah, no, no. Bueno, vos sabés que... Vos sabés que no, pero a los niños les puede llegar a atrapar el Zucará. Como nosotros los visitamos. Pero van a creer que... Claro, pero van a creer que soy yo y van a creer que ya no soy humano. Bueno, pero... Después contábamos. Yo te lo amo. Yo te lo amo. Yo te lo amo. Hacemos un capítulo de vos. Empezás como esos personajes. Claro. Cuando dije que quería sacarme en el kilómetro 100, que es donde se reúnen y cada vez hay más, porque no son visibles al ojo humano cuando están en el kilómetro 100. Después sí, se materializan y quedan como unos humanos. Pero cuando se reúnen en el kilómetro 100 para ver a dónde van, ahí no son visibles al ojo humano. Y me quería sacar una foto en el kilómetro 100. Y me dice la editora, no, 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 que van a pensar que ustedes son los visitantes. Bueno, y Julio, que según él, se comunica y tiene experiencias de ese tipo, me dijo, no, existen, están entre nosotros. ¿Qué experiencia tuviste vos con ellos? Yo digo, pará, Julio, no, no, no tuve ninguna. Esto fue a raíz de tu canción que se me ocurrió, que ha ido tranquilo. Así que me hizo un montón de cuentos que digo, apá, bueno, van a creer que realmente estoy interiorizado en el tema y no lo estoy, no lo estoy. ¿O te da para escribir otros libros también? No voy a empezar a escribir de estos temas. No digas nunca. No digas nunca. Nunca digas nunca. Daniel, en este momento justo vamos a cambiar de tema, pero tiene que ver con la Fundación Celeste, en este año que tenemos la Copa América, que se viene el Mundial de Polonia. ¿Cómo vienen trabajando? Viene muy bien, ahí es una lucha permanente, porque, claro, al ser una fundación y al tener tantos proyectos trabajándolos, te insume tiempo y dinero, y muchas veces el dinero cuesta. Entonces, bueno, vamos a volver a hacer la cena el 5 de junio, no digo más nada, porque es televisada. Y, bueno, eso nos ayuda, nos da aire. Después, algunas empresas que se suman a la fundación con ganas de ayudar. Y, bueno, muchas veces se suman con ganas de hacer promoción a través de los jugadores. Y, justamente, esto es un proyecto bastante altruista, si se quiere. Y lo que queremos es devolverle a la sociedad el amor que le da a la selección. Y no tratamos de hacer mucha publicidad, sobre todo la cara de los jugadores, y eso, porque aparte no pueden, lo hacen de onda muchas veces. Pero queremos que realmente sea por un compromiso social la ayuda. Y hay empresas que así lo entienden y así lo hacen, y les agradecemos muchísimo. Y estamos haciendo un montón de cosas. No es el lugar para empezar, pero seguimos con las escuelas, seguimos en el iFootball, seguimos ayudando a los jugadores retirados, seguimos ayudando al deporte amateur, que eso es lo que nos cuesta más, porque muchas veces es lo que más necesitan y es a los que menos se los ayuda. Y cuando decimos, queremos ayudar a este proyecto, es el que menos seduce por ahí. Pero, bueno, hay muchos competidores que hacen un esfuerzo impresionante por estar en los escalafones más altos y no cobran un peso, y eso yo creo que necesitan mucha ayuda. Y ahí estamos, ahí estamos. Y seguiremos. Qué divino. Qué bueno. ¿Dónde lo encontramos? En todas las librerías tendría que estar. Y pueden ir, comprarlo, 440 pesos. Lo presentamos el 26 de mayo con Joe del Zucará y de Martín González. Los Zucará, queda más diciendo los Zucará porque no son los Zucará. Y el 26 en lo de Silverio, a las 7 de la tarde. Pero también el 25 tenemos algo muy privadito que quedan 5 lugares en bodega artesana. Vamos a hacer un almuerzo. Se vende, 1.500 pesos el ticket. De nuevo, Beatriz, me olvidé de los contactos. Llamen a bodega artesana, mándenme por Facebook. Quedan 5 lugares. Vamos a hacer presentación del libro. Joe del Zucará. Vamos a tomar vino y vamos a comer rico. Bien. Vamos a combinar todo eso. Que es otra de mis pasiones. Pero bueno. Da para una cena. Claro. Daniel, hoy tenemos el móvil en Las Piedras porque, bueno, como en Morando la Batalla de las Piedras se está realizando con niños de varias escuelas el pericón más grande del mundo. Queremos llegar a ser el pericón más grande del mundo. ¿Te acordás de tu época de baile pericón? Yo creo que nunca bailé el pericón. ¿En serio? Es más, a mí me da mucha vergüenza eso y creo que no era toda la clase que lo tenía que bailar y cuando dijeron ¿Quiénes quieren bailar? Yo me quedé... Ah, te vas a ver. Pero me comí los 6 años de escuela de mi hijo los 6 años estoicamente ahí mirando el baile del pericón. Qué lindo. Y me parece que está bien. Que así sea. Que sigan. Un placer enorme. Igual, igual, igual. Vamos a ver el brindis. Vamos a ver el brindis. Ahí está. ¿Por qué brindamos? Por el planeta. Por el planeta. Que así sea. Y por los hombres de negro. Al cual. Y por esos personajes que lo vamos a vestir y después le contamos. Ampliaremos. Nos vamos a las piedras nuevamente con Cami. Gracias, gracias. Gracias.